Hola, bienvenidos a Sufriendo con PisiFood, donde uno a uno vais a venir desfilando por los pasillos del dolor. Bueno, esto ya es complicado, esto es inventible. O sea, estoy aquí en una piscina que estamos prácticamente solos por segundo o tercer día consecutivo. Solamente tenemos aquí una pareja al lado bañándose, no hay nadie más. Esto es, está caliente el agua que da gusto. Es imposible que os pueda vender esto como algún tipo de sufrimiento. Estoy en el momento zen del día. No había estado más relajado desde hace seis meses. Creo que el día que me relaje más me habré muerto. Aquí tenéis, enfócalo, el hotel de ahí es el hotel, la miniatura que está hecha desde la piscina de este hotel. Que por la noche están huyendo aquí. Y este de aquí es el hotel del año pasado, donde grabamos el vídeo ese de agosto del año pasado. Que veis que en un momento dado se ve por la ventana la piscina que se ve es esta. Y esta piscina tiene una cosa cogenuda. Esto no lo enfoques porque no quieres sacar esta pared. Cuando tenemos el sol desde allí bajito, la piscina tiene una pared que hace que nos dé sombra allí. Y esto por la tarde, aunque por la tarde no estoy viniendo prácticamente nada, pero esto por las tardes es el puñetero paraíso. Venid a sufrir el año que viene. ¡Gracias!